Son las tres y treinta y uno de este martes cuatro de abril saludamos a José Ramón Barreto es actor, es productor audiovisual viviendo en Bogotá, aunque actualmente la comunicación la hacemos desde Caracas, además su lugar de nacimiento pues es joven además pero ha destacado en participaciones también que han sido significativas para varios del elenco como fue su caso en la serie Bolívar que además se ha transmitido y sigue estando en una plataforma mundial como Netflix y ahí arranco entonces saludándote primero José Ramón, buenas tardes y bienvenido. Gracias Gladys, gracias. A ti, a ti gracias. Encantado de verte, estar acá, saludarte. El gusto es nuestro querido, pero cuéntame de tu de todo lo que es la actividad ahorita por ejemplo en Bogotá ya instalados hace cierto tiempo en Colombia y y bueno entender además pues con ese desarrollo como actor y productor audiovisual pues cómo cómo te va además de luego de la participación en Bolívar. Sí, bueno, pues primero saludarlos a todos los que te siguen que que es mucha gente además que encantadísimo estar aquí de verdad. Ay, gracias. Después de Bolívar o durante Bolívar realmente esas inquietudes por producir mis propios proyectos, desarrollar mis propias oportunidades, me hizo en Colombia conectar con muchísima gente o con una rama también de actores y artistas, no sólo de interpretación sino escritores, directores, fotógrafos, productores que también estaban en la búsqueda de desarrollarse a sí mismos y eso me hizo conectar con un grupo de gente con las que he podido desarrollar allá cortometrajes, he podido dirigir videoclips, hace poco me asocié con una película venezolana que está rodándose en varias partes del mundo, se llama Relatos, pronto van a escuchar de ella y también participé como actor, entonces pues tanto en Venezuela como en Colombia tengo un par de grupos de producción donde desarrollamos proyectos, producimos, dirigimos, actuamos, hacemos un poco de todo. Son inquietudes que tengo desde hace muchos años, en verdad, realmente desde que empecé, desde que empecé, así que bueno, Colombia sí me ha dado una oportunidad para, un empujoncito para poder hacerlo. En mi paso por Ecuador, donde también estuve trabajando allá en Ecuavisa Televisión, también tuve la oportunidad de dirigir campañas comerciales también, entonces pues por donde voy tocando puertas, voy tratando de drenar esas inquietudes, ¿no? No, esas inquietudes además, bueno, eso, con actividades que son por supuesto oportunidades, plataformas significativas para el desarrollo en tu caso como actor, como productor audiovisual y de un sueño que entiendo desde niño has tenido, porque creo que desde que eras todavía pues un infante, estabas ya perfilando el desarrollo en esta área, así de claro has estado. Sí, en verdad, pues no sé si claro, pero sí indagarlo, ¿no? Sí saber, porque te confieso, ser el productor, que admiro muchísimo, pero ser el productor que, que bueno, que es que lo que llaman el productor de campo, ¿no? Que estar en la calle, como en el, en, pues en el rostiario. Y actuando a la vez, de repente no me gusta mucho, ¿no? Puedo hacer una de las dos cuando lo haga, pero ese oficio particularmente, mientras estoy actuando, no puedo ejercerlo, pero me inquietaba si la dirección, por ejemplo, la dirección de cámaras, la dirección artística de actores también me indaga mucho, y a la vez el desarrollo de proyectos como productor ejecutivo, pues financiarlos, buscar financiamiento privado, público, buscar la manera de desarrollarlos, levantarlos, eso también me gusta mucho, ¿no? Entonces, quizá no en todas las ramas, pero, pero sí hay en algunos departamentos en los que sí me han gustado, y desde niño me ha, me ha ocupado por saber. Sí, y celebro, celebro además, porque eres muy joven, y, y vas muy bien, además, ¿hacia dónde te perfilas? Porque ya has estado en Nefi, o sea, muchos apuntan a esa plataforma, por supuesto, como una gran plataforma para darse a conocer, para promocionarse, para ponerse en el radar del mundo, ya has estado ahí. Obviamente, dentro de lo que es, claro, una producción latina, pero que gracias a esa plataforma, pues, permite llegar a, sin barreras de idioma, con la traducción. Entonces, ahí la pregunta es, de acuerdo a esa propia experiencia, hacia dónde quieres apuntar ahora, ya cuando has probado hasta, hasta ese caramelo tan sabroso. Bueno, siempre a más, ¿no? O sea, uno, o sea, no es, no me es suficiente todavía eso como actor, quiero, quiero todavía tener mucho más. El año pasado pude estrenar una segunda serie para Netflix, que se llama Canto para no llorar, en julio se estrena una tercera, que va a estar muy chévere. Entonces, pues, si, si mi camino como actor me va llevando para allá, bienvenido sea, como creativo, como productor, como sueño, sí, pues, con tener alguna, alguna producción, me encantaría dirigir, por ejemplo, televisión, me encantaría hacer un camino de, de gerente de televisión, realmente, ¿no? Como, como, o gerente. De medio. De medio, sí. Sí. Poder, poder tener criterio para, para el desarrollo de ciertos proyectos, poder aportarle, por ejemplo, a Venezuela en este momento, que tenga entre seis a, poder pertenecer a, a, al, al momentum donde se pueda otra vez retornar nuestra televisión como era antes, o mejor de lo que era antes. Claro. Entonces, también, también tengo un poco ese norte, ¿no? Tener, tener acá, eh, espacio para poder aportar también desde ahí. Sí, te entiendo. Yo creo que muchos también tenemos ese objetivo, ¿no? De poder seguir aportando lo mejor de cada uno dentro de lo que sabemos hacer para un desarrollo nacional, y en este caso es un área que está muy deprimida, muy golpeada de, bueno, pero en general el mundo está atravesando por ese desafío de ver cómo se replantean los medios tradicionales, de acuerdo, cómo está la atención puesta en ese mundo virtual, en las plataformas digitales, y ahí también la pregunta, si tú puedes ser gerente de un medio, ¿hacia dónde haría esa, bueno, cómo, cómo desarrollarías un contenido que fuese efectivo dentro de esa atención tan atomizada que hoy tenemos? Mira, mi experiencia en Colombia me ha dicho que las historias regionales, las historias de los países, nuestras historias, son una manera también de hacer marca en el país, es una manera también de hacer visual nuestros problemas o nuestras virtudes, lo por donde se quieran indagar, tanto en las personas biográficas, como en situaciones, como en casos, como en todo, ¿no? Colombia se ha dado a conocer por, bueno, la gente dirá por las narcoseries o por las narconovelas, quizás, quizás eso fue lo que desplazó a Venezuela, pero Colombia hoy en día produce todo tipo de historias. Canto para no llorar, una historia que protagonicé en Colombia el año pasado, es una historia de una región del país muy selecta, muy particular, y es el campo colombiano. Esa historia ha llegado a estar por más en no sé cuántas semanas, número uno en España, en Estados Unidos, en muchos lados. Entonces, nuestras historias también pueden ser muy atractivas, con nuestros actores pueden ser muy atractivas para hacer marca de Venezuela, para hacer marca positiva de Venezuela, y no para lavarle la cara a nadie, ¿no? Porque podemos contar, nosotros podemos decidir qué tipo de historias contar. Tú me preguntas ahora, a mí me encantaría hacer la historia, por ejemplo, dramáticamente de Simón Díaz, por ejemplo, o la historia de algún gran veibolista de nosotros, de Luis Aparicio, o de, por ejemplo, el Catatumbo y Maracaibo, que es un fenómeno tan particular que puede generar interés en muchas partes del mundo, ¿por qué no? Entonces, y si ni hablar de las locaciones que tenemos, ni hablar del país que tenemos, o sea, ni hablar de dónde pones la cámara en cualquier rincón de Venezuela y en cuadro, ¿sabes? Entonces, o sea, pues yo me enfocaría en nuestras historias, en nuestra gente, y que eso hable de nosotros también como 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 indocicracia, y que nuestros gentilicios también, o sea, me puede haberse identificado con eso, y que tantos venezolanos afuera, que consumen tanto contenido afuera también, que nos hemos tenido que adaptar a otros países, y consumir sus historias, y agradarnos con sus historias, también suceda eso, y también nos veamos reflejados en eso fuera. ¿Qué posibilidades hay, José Ramón, te pregunto, con la Venezuela actual, con lo que hay, de que eso puedas cristalizar pronto? Yo no tengo conocimiento de las posibilidades, porque eso significa, pues, un momento en el que pueda coincidir inversionistas, financiistas, canales de televisión, productoras que tengan el interés, y que también represente para ellos esto un negocio, o sea, que también puedan ellos ganar y estimularse para poder seguir haciéndolo, ¿no? Que ganemos todos, realmente. O sea, con esas posibilidades, en este país, me cuesta mucho verlo desde afuera, apenas llevo cuatro días en Venezuela, después de dos años, ¿No? ¿Tenías dos años que no ibas? Casi dos años que venía, que no venía, y antes cuatro años también sin venir, entonces, mi acercamiento con el país no puede estar más claro que los que están acá. Pero yo creo que hay intenciones, sí, que hay buenas, hay buenas intenciones, sí, y que hay materia prima, humana, talento, buenas historias, equipo técnico, cámaras, y todo lo que se necesita, si lo hay, si lo hay, estoy convencido que lo hay, me consta que lo hay. Y tremenda escuela has tenido, porque si tú mezclas la escuela que tuviste, por ejemplo, en Venezuela, antes de vivir la experiencia de Ecuador, la experiencia de Colombia, por las circunstancias que has explicado, ¿No? Esa migración forzada a buscar opciones en otros países que ya no se te presentaban en el tuyo, pero has tenido una buena, muy buena mezcla. Totalmente. Y de buenas escuelas, ¿No? Totalmente, totalmente. Bueno, tuve la suerte de crecer en una industria venezolana que, a pesar de que estaba en depresión cada día, debido a todo lo que pasó desde el 2007, en adelante con los medios, no pude, no puedo quejarme de que tuve cada vez más oportunidades, y cada vez más oportunidades significaba más aprendizaje, más relación con con directores, con con productores, y y pude vivir la televisión de antes, que todavía quedaba como un coletazo entre directores y productores, que eran nuestros, pues nuestros dioses de oro, en nuestra mejor época de la televisión, nuestras referencias, además. También pasé por el cine, en 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 las mejores manos que el país tiene en cine, en teatro también, eso me ha llevado a también conectar en Colombia con con personas que también tienen ahora una nueva forma de hacer, yo aprendí de la nueva manera de hacer televisión en Colombia realmente, y la antigua manera la aprendí acá, entonces tengo, pues creo que tengo lo mejor de los mundos, porque Colombia, si en algo está fuerte Colombia en este momento, y si en algo fue fuerte Venezuela fue en el momento anterior, entonces creo que si puedo combinar un par de grandes escuelas, creo que he trabajado con grandes profesores, grandes maestros, bueno creo no, estoy cada vez más seguro de eso, y además tuve la suerte de ser el niño de la telenovela en ese momento, o de ser el joven de la telenovela en ese momento, que son los menos regañados, bueno a veces, o entonces son los más consentidos, entonces tenía la posibilidad de aprender directamente desde cabina de dirección con los directores que tenía, y era abierto a mantenerle ahí, igual con los actores, o sea, y hoy en día en Colombia agradezco muchísimo que me pase igual, tengo excelentes relaciones con los directores, tanto que me sientan a su lado para, porque bueno, soy de los actores que no les gusta estar en camerino, no les gusta estar en su motorhome, no me gusta realmente. Aislado, te entiendo, te entiendo. Y ahí es donde me concentro, o sea, algún día, no sé, necesitaré estar en un espacio en silencio permanentemente, por algún personaje, por algo, pero realmente me gusta estar ahí, y casi que si puedo estar al lado del director, por mí mejor. Aprendiendo. Esa apertura también la he tenido mucho en Colombia, y simplemente para aprender y escuchar, ¿no? Que creo que ahí hay mucho valor. Sí, dos cositas para terminar, porque se nos acabó el tiempo, lamentablemente, José Ramón, estamos hablando con José Ramón Barreto, sí, es un actor conocido, además ya internacionalmente por su interpretación, por ejemplo, en una serie además que a muchos nos atrapó, pues una serie larga, además, sí me pareció muy larga, no sé si tú observas lo mismo o tienes la misma percepción que yo, pero me pareció muy larga, se puede haber resuelto en menos capítulos, pero en fin, una, eso fue pues una apuesta a una humanización del personaje y de su entorno, de su contexto, que uno agradece, porque siempre fue como el personaje de los libros, que uno ni me entendía mucho, todo el mundo lo usa, pero al final ahí también se le dio eso, rostro, vida a un personaje que bueno, que creo que nos invitó incluso a hurgar más allá, en nuestra historia de lo que siempre hurgábamos, eso para mí fue lo más valioso, pero es una serie que te permitió además, como decía, pues vivir grandes experiencias, y ahí cierro con el comentario y la pregunta, ¿qué es lo que tú particularmente de esa experiencia, de esas grabaciones, con tantos capítulos, rescatas como un momento glorioso, que tú dices, Dios inolvidable? Mira, fue un momento que, fue un proyecto que me llenó de muchos momentos así, y creo que eso fue lo lindo, yo creo que transité entre, entre la madurez definitiva del joven al hombre, creo que lo transité durante ese proyecto, y eso, pues, como experiencia personal, me, pues, me tienen como en un, como en un, en un cajón ahí muy importante, porque, bueno, me tocó migrar solo, y recorrer un país entero solo, cada, con, con personas nuevas cada día, o sea, eso sí me dio una especie de, de amplitud del universo, de, de, de muchas cosas, pues me hizo madurar, ¿no? Claro. Una vez, recuerdo que estaba rodando en Popayán, el sur de Colombia, y, pues, pasaba muchas horas como en un campo, en una, una, una hacienda, monte adentro, 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 porque si algo eran, las locaciones de bolivarías que eran muy lejos, no se podía escuchar un avión, ni una moto, ni nada, por supuesto, y, y no sé, como que me, 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 me abrumó como todo, todo lo que armaron, era como un, como un, como un pueblo que armaron con casas, con todo, con todo, con, con, y recuerdo que terminé muy cansado, me acosté en la banda de regreso, y cuando me levanté, me levanté en el hotel, ¿no? Y tuve como un momento de, como de pasar realidad, como de shock mental, donde, donde, sentía que había viajado en el tiempo, o sea, sentía que estaba realmente muy, muy cuido dentro del proyecto, y, y me hizo, o sea, me preguntaba, como, hay carros, hay edificios, me preguntaba eso, pero fue un momento, verdad, casi que de locura, o sea, fue casi un momento de, 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 fascinante. Sí, entonces, ahí, ahí sí fue una, fue como caer en cuenta, como que me cayó la locha de, de dónde estaba metido a nivel profesional, ¿no? De, 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 de cómo esta falsa realidad me hizo entrar a mí, el mismo, que era el que más grababa, el que más sabía que era todo mentira, era yo, porque era el que más estaba ahí, y fue el que más, el que más me lo creí. Sí. Eso me lo hizo vivir realmente, y, y como a, a, haber sentido por un segundo, aunque sea falso, que estuve, o que viajé en el tiempo, un segundo, y volví, fue, fue algo que me pasó. Alucinante, me imagino, totalmente, claro, entendible, y ya ahora sí te despido, eh, agradecida a estos minutos que nos hace, pues, compartido, además de, de lo que estás haciendo, bueno, cuál es tu propósito, además, como profesional de la actuación y la producción audiovisual, que te vaya muy bien, que tengamos de verdad la oportunidad de hablar de ti, pues, muchas veces por logros, por, así, alcanzados, y como embajador de Venezuela, buen embajador del país. Cuídate mucho, todo lo mejor. ¿En qué punto de carga te creaste? Este que me dio la curiosidad, José Ramón, y ya para terminar. En la California Norte. Ah, era tremendo, era lo que estaba todo el tiempo jugando en la calle. Sí, sí, jugaba mucho en las placitas, en las canchitas, el del de la, desde cerca, eh, caminaba mucho, es el marqué, volvía, venía, sí. Ustedes eran callejero. Anda, gracias, querido. Y sigue siendo, siguiendo las calles de Pro del Mundo, cuídate mucho. Gracias, gracias, un beso de darle. Chao. Besos. Y, bueno, para aquellos que recién están sintonizando, hemos estado conversando con José Ramón Barreto, actor, productor audiovisual, vive en Bogotá, está en Caracas también, bueno, buscando desarrollar proyectos, además, que impacten positivamente a nuestro país, dentro de lo que él hace, sabe hacer muy bien como actor y productor audiovisual, ya ha construido una carrera en Venezuela inicialmente, luego también en Ecuador y en Colombia, haciendo además personajes como el de Bolívar en esa serie que todavía pueden disfrutar en plataformas como Netflix. Vamos a conectar de una vez con la doctora Mercedes, pero antes que. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos. En primera fila. Día. Mérida. Mérida. C Viajamentos.